El próximo 9 de abril vamos a tener la tercera edición de la capacitación para formadores en responsabilidad social y sustentabilidad. Eso lo va a organizar la Bolsa de Cereales en conjunto con el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria, IARCE, y con fondos de competitividad provistos por ADEC. Esta sería la tercera edición, después de que las dos anteriores tuvieron, por suerte, mucho éxito, que tuvimos gran convocatoria, la verdad que estuvo muy bueno. Eso va a ser nuestra tercera edición acá en Córdoba. Además de eso, vamos a tener tres ediciones en el interior. La primera se va a realizar el próximo 21 de marzo en Alta Gracia, sí, y el próximo 26 de marzo estaremos visitando a Hernando. Bien, con la misma temática. Exactamente, es la misma temática. Es importante resaltar eso, de que no son diferentes las capacitaciones, sino que es la misma. Que se realicen distintas fechas. Bien, para facilitarle el tema de logística. Claro, exactamente, más que nada porque hay gente que no puede realizarlo en ciertas fechas, en ciertos lugares. Entonces, por eso propusimos hacer tres en Córdoba y tres en el interior. Tenemos dos fijas del interior y una más que estamos por resolver. Bien, recordemos que todo este contenido, los interesados pueden ingresar a la página de la bolsa y allí detenidamente y detalladamente poder observarlos. Exactamente, en la página de la bolsa tenemos no solo estas capacitaciones que acabo de nombrar, sino todas las que tenemos a lo largo del año, en donde podrán encontrar la fecha, los horarios, los disertantes, las temáticas, se podrán inscribir por ahí mismo. Así que es una herramienta importante para tener en cuenta. Gracias. Gracias.